Muy bien, continuamos, señoras y señores, vamos a ver qué le pasó a la América. La América perdió 1-0 frente a Leones Negros. Una buena victoria del equipo de la U de Guadalajara. Con un gol anotado por Telles, al minuto 32 de la primera parte. América presionó, dominó, pero no pudo ganar. No pudo ganar el partido, ni siquiera empatarlo. Esta jugada, que jugada. Me parece que hay un penalti. ¿Qué viene el árbitro apretado? ¿Qué viene el árbitro? Yo creo, yo también creo que es... Yo no veo que finja tanto, ¿eh? ¿Sabes qué, Rafa? Para mi pierna derecha, pero sí... Pero él provoca el contacto, sí, él extiende la pierna. Él va, exactamente. Pero sí, difícil, sí. Pero qué difícil, ¿no? Sí, claro. Muy difícil. Ahora, me parece que... Dificilísima, era para marcar un penalti. Udge vino muy, muy definido de qué forma le iba a plantear el partido en América. Yo no sé si Rafa esté de acuerdo, ¿eh? Pero el portero se tira de donde está parado. Sí, sí, para... Qué golazo es tu monstruo. Lo recorre, lo recorre. Al portero que es Muñoz, la potencia de piernas, para mí colabora. Le faltan piernas a la pierna. Y el movimiento, ganarle medio pasito, Roberto. Sí, para lanzarse. Que aparte es el que te sirve de impulso. Claro, claro. Como quien... Es la típica... Yo creo que fue reflejo de este equipo de la América el sábado. No estaban concentrados los jugadores. Estaban demasiado relajados. O sea, porque minimizaron a la bolsa. Yo creo que minimizaron, sí. Es típico. Minimizan. ¿Pero ganarle a la zapisa? El rival de enfrente. Tampoco es... Todos daban como favoritos. Y creen que van a ganar fácil. Y el fútbol es eso. Pero... No puedes regalar nada. Tienes que respetar el rival durante los 90 minutos. Hacen un gol al minuto 32 y tienes mucho tiempo para... No, de acuerdo, José Ramón. Pero ganar incluso el partido. Si te preguntan, José Ramón. No, no tenemos nada más. ¿Qué partido crees que pueda ser más complicado? Zapriza de visita en Costa Rica. Partido de CONCACAF, rivalidad México. Costa Rica. Costa Rica. O el partido frente a UDG. Puede ser que Zapriza. Uno pensaría que el del Zapriza... Por la historia al Zapriza. Bueno, lo trabajó el partido bien, lo ganó. Aquí, finalmente le ganaron bien. Sí. Porque hizo la UDG el partido que tenía que hacer. Hizo el gol. Se encontró con el gol y aparte, desde un principio estaba con ese parado. Con un solo hombre adelante, que era Fidel. Que tampoco era de ninguna novedad. No, no, no. No era de alguna novedad. O sea, UDG no va a llegar aquí a la Azteca a jugar a tu portuco con América. Pero el equipo lo trabajó con orden, con coberturas, con actitud, con determinación. Y provocó que incluso perdiera la cabeza en la América y se quedara con nueve. Esta jugada es la jugada del gol. Sí, pero mira. Ustedes a Telles, como está solo, cuatro americanistas están en el fondo. Uno de ellos sale a buscarlo. Pero muy pasivo. Muy pasivo. Muy tarde. Muy tarde. Mete un zurdazo. Y no está marcando a nadie, Aguilar. Muy Muñoz se lanza desde donde está, muy lejos. Y no llega a nadie. De hecho, creo que no era él que debía salir. No era Aguilar, debía ser Gostel. Porque estaba delante. No, pero Goltz traía a Fidel. Pero Fidel se abre. No, no, no. Goltz tiene a Fidel. El que me parece el que tendría que haber salido desde antes era Aguilar. Jugada desde antes. Claro. Estaban los cuatro en línea. A ver se adelanta. Sí, muy pasivos en la marca. Fidel deja un espacio que lo ocupa muy bien ahí Telles y después define de manera extraordinaria. Ahora, ojo, porque América contra Pumas no había jugado tan bien, ¿eh? El resultado le beneficia, pero el funcionamiento no fue bueno. Y UDG no había jugado tan mal contra Tijuana. No, muy bien. El resultado le perjudica porque tuvo varias anangono, por decir, un hombre, que no logró definir. Yo creo, sí sorprende, porque ganarle a la América en la Azteca, por supuesto que es una sorpresa. Pero en cuanto al funcionamiento que han mostrado los dos equipos, yo sí creo que termina siendo justa la victoria. Ahora, el hecho de que todos los jugadores, cuando anota Telles, vayan con Poncho Sosa, te habla de que tienen un compromiso con alguien que les dio la confianza cuando estaban peleando por ascender. Y la directiva lo entiende, lo respalda, a diferencia de América, ojo, ¿eh? Porque yo sí veo dispersos, no creo que haya problemas con el cuerpo técnico, pero sí veo dispersos a los jugadores. Ahora, te digo algo, Paco. Así como América, de repente viene la preocupación de que le faltaba definir, se tiene que poner a pensar Matosas, que la espalda a los contenciones se la gana con mucha frecuencia, ¿eh? El partido que fueron a Tijuana, frecuentemente le ganaron la espalda a Pellerano. No, y hay otro problema. El de ayer, el gol del sábado, es ganándole la espalda, porque aparece en un espacio donde el central no sale, pero quizá Felipe lo trate, pero Oribe Peralta ha sido un golpe terrible. Sí, muy fuerte. Y el médico lo regresa al campo, no tenía que haber regresado Oribe Peralta, por ningún motivo. Golpe en la cabeza, golpe que debe ser cuidado, pero en serio, por cualquier detalle que tenga. Ahí, aquí está el golpe. Es un golpe muy fuerte, queda conmocionado Peralta, no sabe ni dónde está. Con el muslo, con la cadera, parte fuerte del jugador de fútbol, y Peralta estaba noqueado, miraba para otro lado, no sabía dónde estaba. Lo dejan seguir jugando. Me parece increíble que le hayan permitido a Peralta esto. Tenía que haberle dicho, sal, descansa, vamos a observarte, llevarlo a un sanatorio, observarlo, y pum. Las preguntas de rigor, no, que estés completamente seguro de que está en buenas condiciones. No puedes decirle, éntrale, le puede pasar algo. Y en la UDG yo veo que vuelve a remitirse a lo que le dio resultados en su momento. Fortalecerse en el sector defensivo. Como que estaban buscando lanzarse más al frente, sobre todo con las recientes incrustaciones, y habían dejado de hacer muchas cosas que ahora hacen. Defenderse primero muy bien. Siguen con un poderío ofensivo muy limitado. Pero este partido lo ganan bien, con base en su excelente trabajo defensivo. Ahora, en América, en América contra Zapriza también, se salvó, y aunque gana 3-0. Sí, salvó de varios. Pero es que Zapriza no fue contundente, y no tuvo el oficio y la determinación hacia los goles, porque si no, tal vez el resultado sería otro. Muy bien. Y hubiéramos hablado de otra historia con relación a la UDG. No pasó con su once, ¿no? Titular. Sí, sí, pero tuvo muchos problemas defensivos. Felipe Ramorriso, ¿qué opinas de lo de Oribe Peralta? Tenía que haberlo dejado fuera del partido, ¿no? No, claro, por supuesto, y me parece que también faltó intervención ahí del árbitro, aunque él no es el encargado directo de esta situación. El médico. Porque es el médico, pero me parece que el árbitro tenía también que haber intervenido. Si ve lesionado a Peralta, decirle. Esta es, para mí, una de las mejores decisiones del torneo, porque esto no es penal, nunca es penal. Lo que sí me parece exagerada es la tarjeta amarilla, porque sí hay un contacto. Esto tampoco puede ser mano deliberada, porque la cercanía entre los dos jugadores es muy pequeña. Esta es la tarjeta roja a Paul Aguilar. Pablo, únicamente por la entrada, por la patada, lo expulsa, corta avance, le da una patada, y esta es la de Guerrero, que corta el avance, a pesar de que el jugador de UDG aguantó los jalones y los jalones, ¿cómo se llama? Sí, aquí Zambuesa, me parece que Zambuesa se quedó en el partido gracias a que el árbitro no lo quiso expulsar. Zambuesa, tenía que recibir la segunda amarilla, pero en general el trabajo, me parece que es el mejor trabajo que vimos en la semana, con una extraordinaria decisión en lo de Fidel Martínez. Bueno.